Cárcel del fin del mundo, Argentina, provincia, tierra del fuego El penal de Ushuaia fue una cárcel que funcionó en la ciudad argentina de Ushuaia entre 1902 y 1947 Era destinada a delincuentes comunes residentes y a la más alta peligrosidad A veces también para detenidos políticos Los detenidos políticos se quedan en el pueblo y no en la cárcel Teniendo algunas ventajas por ser políticos Levantada con la mano de obra de los mismos presos Que se utilizó piedra y mampostería para la edificaciones Tenían que recoger piedras y con el frío inclemente que hacían en esa zona Tenían que transportar piedras desde lugares muy remotos para poder construir la cárcel Catello Murat Gia Un ingeniero italiano fue el encargado de diseñar el edificio siguiendo el modelo panóptico Panóptico es una forma de construir edificios o bloques De tal manera que permite vigilar el interior sin que las personas sepan que lo están vigilando Cuando están siendo observadas pero sabiendo que pueden llegar a estarlo Cinco pabellones de 75 metros de largo emplazados en forma radial Los cuales convergían en un recinto poligonal Cada pabellón tenía dos pisos y albergaba un total de 76 celdas cada uno En 1911 el gobierno nacional decide fusionar la prisión militar con la civil Y de esta manera nace el presidio militar y la cárcel de residentes de Ushuaia El plan del gobierno pretendía eliminar a los elementos peligrosos de la sociedad Confinándolos en un lugar remoto y a su vez utilizándolos como mano de obra Para que hicieran trabajos y labores fuertes en una ciudad o en un pueblo Que se consideraba que estaba prácticamente en las ruinas Estaba decayendo Entonces querían levantarlo y para eso utilizaron los presos La rutina diaria de los presos estaba regida por tareas que deberían realizar Abastecer de leña a la cárcel Limpiar la cárcel Abastecer de leña al pueblo Limpiar algunas calles del pueblo Limpiar algunas zonas cuando había nevado Cortar los troncos con hachas Y después debían transportarlo desde un lugar remoto Hasta que llamaba el tren del fin del mundo Le pusieron el tren del fin del mundo Porque las personas que llegaban en ese tren a ser encarceladas Decían que no iban a volver a salir de ella Después de que terminaban su labor de cortar leña O terminar de cortar los troncos Tenían que dirigirse hasta la cárcel nuevamente Siguiendo las vías del tren Recorriendo entre 3 o 4 kilómetros para llegar de nuevo a la cárcel Habían celdas de 2x2 Y a veces el frío podía llegar hasta menos 5 grados bajo cero Las noches podían llegar a durar hasta 15 horas Donde el frío era insoportable Ya que los recursos no contaban con ropa abrigada Ni siquiera sábanas gruesas Además no había luces en la noche O sea que debían pasar 15 horas en la oscuridad A veces la rata y los otros animales los acosaban Y no podían observar que los estaba mirando Pasaban muchas cosas en la oscuridad Podían llegar a ver personas muertas Podían llegar a ver motines Y nadie se daba cuenta Podían llegar a ver las vías del tren